Esta es la casa que traímos aquí a Corferias, a la Feria del Hogar. Es una casa hermosa, de dos pisos, tiene cuatro alcobas. Claro, esta que se puede modificar también totalmente a gusto de cada persona, tanto la fachada como la parte interna. La estructura es totalmente metálica, una estructura muy robusta que le brinda mayor resistencia, mayor estabilidad a la casa, que tenga una construcción totalmente sismoresistente y son muros totalmente estables, son totalmente rígidos en puro concreto estructural. Son para que a pesar de que aquí está sobrepuesta, uno toca cualquier muro, es una casa totalmente estable, totalmente rígida. La puerta es tan hermosa. Este modelo, por ejemplo, tiene tres fachadas. La fachada principal, la lateral. Y tiene fachada también por este costado. Aquí estamos frente al arco, aquí lo esperamos con muchísimo gusto. La idea es que se puedan llevar los beneficios, los bonos, los bonos que son muy importantes porque les representan un ahorro adicional. Esos bonos sí son poquitos, se van entregando a medida que vayan separando los proyectos. Entonces, pues la idea es que se lleven el descuento completo de la casa y también se lleven los mayores beneficios. Se paran con el 10% y tienen un año los precios totalmente congelados.